¿La has dado? Sí, creo que sí que está. Maravilla, perfecto. Todo bien. Iniciando grabación. Venga. ¡Guau! Otra cosa que se pierde porque está iniciando todavía. Ya está. Oye, oye. Son mejores que las gafas de Kani, ¿eh? De Kani. No, joder. Claro, es que es una referencia como hace 15 años. No, ya lo sé, ya lo sé, pero lo he oído por primera vez y he dicho... ¿Kani, güey? ¿Lo pillas? A ver, ¿qué tengo aquí? Venga, yo estoy. ¿Tú estás? Yo estoy. ¿Tienes agua? Tengo café, que es mucho mejor. Bueno, eso, permíteme dudarlo. Bueno, tengo... Pero la rumba la ha llevado al otro extremo de la habitación. O sea, la rumba te mueve el café. El agua. Ah, el agua. Le doy un poquito de cremita. Haces bien. Que esta tarde viene... Tenemos visita en Zaragoza esta tarde. Vienen... Vienen Javi Fernández y Belén Ortega. ¡Ay, qué bonicos! Que son más majos que para qué. Y vamos, o sea... A ver, a ver. A ver si los veo, que tengo muchas ganas. Los he tratado muy poco y me da penita. A Belén apenas la saludé en Madrid. Y Javi coincidimos en un salón, pero me cayó súper bien. A ver si ahora que estamos todos en la Green Room nos hacemos... Bueno, bueno. No adelantes acontecimientos. Lo primero. Hola, dibujantes. ¿Qué tal? Hola, dibujantes. Hola, David Lafuente. Hola, David López. ¿Cómo estás? Cansado. Estoy cansado. Pero, sobre todo, estoy desalineado. Descentrado. Tengo que alinear mis chakras. Bueno, ya... Empezamos. No. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando vuelvo de salones, y más, si son así de guays, pues es como que te da toda la gente amor. Se acabaron mis TV en el salón. Firmé mogollón. Estuve con unos amigos, tal. Luego te vuelves a tu casa. Y tienes, pues, que tengo que hacer la comida. Tengo que barrer un poco, no sé qué. Y son dos realidades contrapuestas. Y las dos son reales. Y me tengo que... Necesito un tiempo para reponerme, porque ya sabes que soy muy susceptible a los halagos. Entonces, me dice la gente... Es verdad, lo has dicho antes, en capítulos anteriores. Sí, también me conoces. Y eso, estoy todavía descentrado. He ido a hacer body balance y me ha ayudado. ¿Qué es eso? Pues un poco de yoga, un poco de tai chi, un poco de pilates. Ah, qué bien. Vas ahí, te estiras ahí. Guerrero 3. Quiero ver una preciosa C con tu espalda y tú. Y, hostia, me doy cuenta del físico estiércol que tengo. Estoy fatal. Bueno, es que trabajas mucho. Tantas horas, ya sea de pie en tu mesa elevadora o sentado. Te está gustando, ¿eh? Te está gustando, sí. Ya, bueno. Yo he venido con el catarro ya. Ya lo empecé ayer. No, ayer no. Antes de ayer. ¿Diste la mano a la gente? ¿Eh? ¿Diste la mano a la gente? Sí. Y luego... Lo tenía cerca y juro que traté de... Lo pensaste. Traté de echarme el hidrogel antes de llevarme las manos a la cara o lo que sea. Pero, aún así, creo que después de tanto tiempo... Bueno, yo, estando en solitario en mi casa, en mi cueva, que igual... Ponte bueno que el fin de semana que viene vamos a Madrid. Ya, ya, no, sí. El fin de semana... Es verdad. O sea, este programa va de resaca del Salón del Comité de Valencia, que ha sido este fin de semana pasado. Dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, pues puede ser hace años o esta semana. Primer fin de semana de marzo del 2023. Y el segundo fin de semana de marzo del 2023 es cuando vamos al Fancy Mat. Sí. Y el tercero es el Día del Padre. Y el cuarto, mi giro por Andalucía. Y el quinto, el Salón del Comité de Barcelona. Y el sexto... ¡Estrás! El Salón del Comité de Barcelona ya es también. Y el sexto, Semana Santa. Bueno, sexto, que es el segundo de abril. Todo... Va a toda velocidad. Oye, no hablamos, porque el domingo es el sexto y no hablamos. Sí, sí, sí. Estoy firmando. Muy bien. Estuve dando a la gente mi libro. Yo contaba con que volviéramos con copias y no ha sido así. Se las dimos todas a buena gente que se pasó por allí. Bueno, por cierto, uno de estos es para ti y otro es el de tu cuadra de gafas. Yo lo he pedido. Sí. Yo lo he pedido. Bueno, otro día te cuento. ¿Sabes qué pasa? Que me he traído una pila de cosas que me he comprado. Ya sea en el ojo o en últimos salones. Pero que están guays. Voy a hacer repaso. Sí, sí. Cuento. El fuego de David Rubin. Ah, te lo pillaste. Me lo pillé porque le tenía ganas, pero decía, hostia, es grande. Esto mi librería, mi biblioteca no lo aguanta. Pero está todo el mundo así muy contento con él y él también. Este está guay. Y aquí me lo pillé y súper bien. El fuego. Con el número uno. Con el número dos, Pablo Andrés Scoop me lo regaló. Muy guay. ¿Qué es esto? Tiene muy buena pinta. Pues Pablo Andrés es un señor que nos escucha. Anda. Que nos mira. Porque esto también estuvo súper bien. La cantidad de gente que dice, hey, os veo, os veo. Y la relación parasocial con algunos, pues con Pablo creo que sí que escribe de vez en cuando. Tienes un poco de relación con internet. Pero hay otra gente que te lo cuenta. Tú no me conoces a mí, pero yo te escucho mucho. Y yo, qué raro es esto. Pero me ha molado mucho. Aún vinieron unos cuantos dibujantes por el stand de Green Room a saludar y tal. Y me decían, por ejemplo, Miguel Delicado e Inma y... Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, volveremos a ello. Que decían que nos escuchaban mientras estaban trabajando. Es que, o sea, no sé por qué hacemos vídeo. No nos ve nadie. Nos escuchan. Nos escuchan, nos escucháis de noche. Eso, me mencionaban escuchar de noche específicamente, ¿no? O sea, ya... Si estás escuchando esto de noche, vete a dormir. ¿Cómo? Coño. Lo de hacer all-nighters es malo para la salud. No, all-nighters no. A ver, si tú te acuestas a las 4 y te levantas a las 12, has dormido 8 horas. Pero es un poco... Sí, tiene razón. Es que creía que me vas a empezar a hablar de lo malo que es vivir a espaldas de la sociedad encerrada en tu cueva. Pero no serás así. No puedes ser tan hipócrita. Bueno, también os digo, dibujantes, que a la fula ha llegado la primavera. Se ha cortado el pelo, se ha podado, te has podado las ramas y tiene ganas de marcha. Porque se va a hacer dos fines de semana de Saraos en España. Ha estado... No sé cuánto tiempo hacía. No recuerdo la última vez que fui al salón. Me lo preguntó gente y tal. Ha hecho. En el 19. O sea, 4 años. Hay por ahí. Pues ni tan mal. Bueno, sí. No, en hecho no firmé ni nada. En hecho yo iba como civil. ¿Cómo? No, no firmé. ¿Cómo? ¿No firmé? ¿A mi lado? Dio la charla contigo. ¿Y firmaste a mi lado? ¿No te acuerdas el domingo por la mañana con una resaquita que...? Ah, es verdad. Que movimos las mesas para que no nos diga frío. Es verdad. Exacto. ¿Ves? Es cierto. Me estaba mintiendo. Bueno, también este chico. ¿De Ip? Creo que era. Sí. Sí, sí, sí. Por aquí tengo. Aló, aquí nos prines. Que hace murales. Que hombre... Guay. Ey. Yo estaba entre estas dos, pero es que esta me gustó más. Súper chula. Sí. ¿Tú te cogiste una prín o qué? No, la grabó él. Yo no lo vi. No vi el salón. No me dio. Llegaba, me sentaba al stand, firma, 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 que cierran. Y ya está. ¿Qué más? Esteban Hernández. Me regaló... ¡Ostras! Súper majo. Súper majo. Lo leí y está... Ah, vale. Es que habla de ese... Aquí habla de ese te veo. Ajá. Y está flagelándose, fustigándose y demás. Está guay para sacarlo y tiene su aire de reconocimiento en muchas. Sí. Qué chulo. Se me acercó y tal. Me dijo, mira, para ti que estás deprimido y tal y cual, que siempre el rollo de la muerte y el rey y tal, este debe gustar. Y yo dije, me has ganado, tronco. Que, bueno, también nos definieron muy bien. Yo era el David malo, tú el David triste. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Ser buena peña y estar triste o ser malo y estar contento. Oye, estuvo muy guay que estábamos firmando como en una esquina del stand. Y entonces en un lado estabas tú, en el otro lado estabas tú. O sea, estaba yo, perdón. Y en un momento dado, Marcela se puso a firmar los fanzines entre los dos. Si hubo una gran triunfadora, ahí fue mi hija con sus fanzines. Ostras, ya te digo. Que por fin ya tengo mis propias copias. Porque estaba firmándole a una amiga y se le cayó un Nesty encima y digo, bueno, pues estos me los quedo yo. Esos son los artist proof. Sí. A prueba de Nesty. Bueno, este que se llama Level Up, que es un fanzine así como de un videojuego, precisamente ilustrado. Y luego, por dentro, tiene un póster sobre gatos domésticos. En el que yo soy gato negro. Soy activo, atrevido y por la noche estoy party. Y tú eres gato gris. Tengo cara de malas pulgas, pero soy un amor. Tú eres gato gris. Qué maravilla. Me ha encantado porque ha hecho... Yo esto lo cuento porque es mi hija. Me da igual lo que digáis. Que dé la turra. Que ha hecho BAMF. ¿Qué es su cumpleaños hoy? O sea... No, no, es mañana. No, hoy. Los que lo veáis el martes... Los que veáis este video el martes, que sois nuestros patrones, porque esto lo voy a montar yo ahora. Los que veáis este video el martes, podéis felicitarle a tiempo. Aprovecho que ya he metido el tema de los patrones. Muchas gracias, patrones y superpatrones, porque nos apoyáis. Y nos ayudáis a seguir adelante en esos momentos que dices, hostia, esto habría que dejarlo. Pero cuando ya se pasa dices, hostia, qué guay. Que somos servicio público, somos esa voz que escuchas cuando estás dibujando por la noche solo y crees que no vas a llegar. A ver, al final es una profesión un poco solitaria. Entonces tenemos que hacer piña. Y jo, a mí de verdad que me emocionó que la gente nos dijera que nos veían mientras estaba trabajando. O sea, que le hacíamos compañía. Maravilloso. Si además pudiéramos hacer que fueran interesantes los videos, ya ni te cuento. Algunos tenemos. Mira, este ya le hice la broma. Mira. Mira, el Ángel Ruiz. Cuando descubrí que había trabajado en Avatar, le estuve dando la brasa con los Navi al pobre chato. Anda, con su cómic Lefa. Lefai. A ver, diseñadores gráficos. Esto es España, chato. Te lo vas a liar. Ya me lo he leído. Ya me lo he leído. Está bien. Está bien. Así como de... De un Constantín. De una señora Constantín, ¿no? Bueno, yo me lo leí. Y luego tengo... Joder, vienes con los demás hechos, ¿eh? O sea, te lo has leído y trae todo. En el tren, caí cadáver y luego me lo leí. Estos fanzines de perretes, de Gemma Over, con la que estuve firmando en Grayschool. Ah, qué bien. A ver, este cordelito. Y eso, además, me hizo un dibujito precioso. Mira. Para la fiesta. Y luego le dije, hombre, saca las cosas para vender tal y cual. Le dije, hostia, este es muy bonito, este es muy bonito. Y luego se pasó y me lo regaló. A que yo pudiera hacer nada. O sea que, Gemma, ya cuando te vea, te hago un dibujito acorde. Y esto, aquí están. Paseando a Titi. O a Titi. A ti. Que son fanzines de ella y su relación con su perrete. Qué guay. Mira qué perro más mono. Me encanta. Pues dibujas súper guay porque, además, en las firmas, hacía los perretes ahí. De memoria. Muy bien. Son complicados de dibujar, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esta se sabe a su perro súper bien. Bueno, el Potions me lo dio la... Me lo dio Maya. Qué guay. De la día. Sí, sí, sí. Ya me lo miré. Pero bueno, a ver si hay más. ¿Esto lo sacan en español o qué? No lo sé. No lo sé. Pues ojalá. Potions. De Maya. Este la día. También, de cuando estuve en Madrid, Pedro R.M. me regaló su... ¿Es lo que suelo? ¿Inctober? Su Inctober de Mundo Disco. Muy bonito. Muy bonito. Y también ya preparándose futuros programas de mangakas, Planeta Manga y demás, estoy hablando con Belén Culebras. Ah, Keifi. Keifi. Esto porque... Es súper buena esa chavala. Es flipante. Es muy buena. Además me leí el TV y me gustó. Pero yo tengo... Su serie en Planeta Manga que está serializada creo que empieza en el 14. 14, 15 y 16. He leído un capítulo. Vale. A tope. A tope por ello. Que es que con esto de Keifi, Koshen, no sé cuántos... Con Anta. Sí, son todos con K. No, no por eso, sino porque te pones ahí un nombre de... Un nombre de escritora o de artista y luego llega una edad en la que dices, pues sí, me llamo Belén Culebras. Esto como... Qué raro. Como es una cosa que no he hecho, tuve la tentación porque David López... Tíos. Y menos mal que no lo hice porque ahora no me sentiría cómodo teniendo un nombre artístico diferente. ¿No has leído Inside Movies, verdad? Sí. ¿No lo recuerdas entonces, verdad? No, porque estaba en la misma situación que él. Ah, ya. Vale. No, sí. Hay un momento en el que habla consigo mismo y, bueno, muchos. Creo que eran Inside Movies que habla sobre el seudónimo, ¿no? Cuando se decidió ponérselo y como años después se arrepiente un poco y le parece que era estúpido. Y luego como que dependiendo... O sea, como que iba pasando el tiempo y iba... Iba y venía. Con respecto a su opinión, con respecto a eso, ¿no? Y dices... Sí, eso es normal que cambies de opinión y demás, pero... Mal, sino bueno. Es bueno que cambies de opinión y normal no es. Sí. No sé. En el caso de Belén Culebras es que, joder, tienes un apellido muy guay. Ya. Un apellido demasiado guay como para... Para dejarlo en la cuneta, pero... Este hay que abrazarlo. Esto hay que abrazarlo. O sea... López, tío. Me llamo López y de segundo López también. Ya, es como el pera. O peor. Peor. Lo de pera es pera, pere, pere. Bronco. Tú eres gracioso, pero tus padres más. Ya sé dónde viene tu sentido. Ahí no te olvides. Ahí no te olvides, chaval. Ah, mira, te cuento más. Volví a ver a Jordan Thomas, que vive en Valencia. Y me pasó... Te veo que está haciendo con Shaky Kane. ¿Tú a Shaky lo tienes controlado? No, estuve hablando con él... De la hostia. Pero, ¿sabes qué pasa? Que estaba como un trance. Todo el fin de semana estuve como un trance. Era desayunas, te vas ahí... Uy, 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 uy... Todo lo que no sea. Estar sentado, hacer Black Hand o Iron Head. Y hablar con una persona, todo eso no se podía contar conmigo. ¿Está disponible en algún sitio? Otro día. No tengo energía. Dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. Hostia, es que no sé si lo voy a saber todo de carrería. Me jode, eh. Es muy fácil, es muy fácil. Black Hand o Iron Head. Disponible online en panelsyndicate.com. Pagando lo que quieras. También disponible en papel de Astiberry. El volumen 2 acaba de salir. Panini, en italiano. Publicado por Panini. En francés, por Urban Comics. Y en inglés, por Image. ¿Hasta? Sí. Sí. Oye, y ya hablamos también de... ¿Cómo sería? El evento, la charla... El programa que hicimos en... Hostia. En la sala de actos. Que lo he montado. Estará disponible. ¿Has conseguido salvar algo el audio? Imposible. 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 O sea, si lo quieres ver, lo ves. Y si pones mucha atención y lees los labios, algo te puedes enterar. Llega como el ojete. Y eso, allí, ¿ves? Cole la cuña también. Es verdad. Lo comentamos. Bueno, esto... Había una... En el Salón de Comedia Valencia, teníamos una charla programada para el viernes a las 7 de la tarde. No obstante, ¿qué ocurrió? No, que el espacio que nos cedieron fue ese. Nos cedieron un espacio que era un escenario en la esquina abierto. Un escenario como para el cosplay, para cantar y todo eso, que ahí está guay, para meterle... Sí, estábamos... Los chavales de sonido creo que no sabían que íbamos a llegar, entonces tuvieron que improvisar un poco sobre la marcha para poner los micros. La gente vino goteando y al principio pensábamos que no iba a venir nadie porque no estaba anunciado en el programa. O sea, es como que había estado... Aparecía en Twitter, pero no aparecía en el PDF este de eventos que tenían en la web. Estábamos al lado de unos chavales que estaban cosplayando Mad Max. Pero era Mad Max mezclado con Priscila Reina del Desierto. ¿Sería un anuncio de visite a Australia? Sí, a ver, oye, genial, Australia guay. No obstante, empezaron a poner música a toda hostia mientras estábamos dando la charla, que ya tenía problemas de sonido, entonces... Nada, nada, no, no sé. En un momento dado les dijimos a la buena gente que se vino, es como, literalmente, cogeros las sillas y subiros con nosotros, subir con nosotros al escenario. Yo quería dar la charla sentados en el suelo, sabes, en plan... Tú es que eres muy divertido. Juntados alrededor del fuego, os voy a contar los secretos del Clip Studio. Yo creo que si nos vamos a un bar o cualquier sitio, se oye mejor. Sí, si nos hubiéramos ido a un bar y hubiéramos juntado sillas, hubiera sido mejor. Se hubiera oído mejor y hubiéramos podido grabarlo, de hecho. Oye, una cosa sobre el Patreon. Yo cada día estoy más convencido que tenemos que hacer. Si no, un sarao de TVOs. Sí, tenemos que hacer una convención, a que sea de un día o algo así. Sí, un drink and draw o algo así. ¿Vale? Con barra libre para patrones. Y mira, en Madrid tiene... Dani Omega tiene lo del chico feo, que tiene un bar. Los chicos. Sí, sí, sí. Teniendo un bar. Quien tiene un bar tiene un tesoro. Tesoro. Pues nos hacemos cualquier cosa por ahí y ya está. Mira, en cuanto haya algo en Madrid que no nos guste, contraprogramamos. Lo que hicimos de los profesionales fue fantástico. Sí, troleamos. Hay que utilizar tu energía para el mal. Y tenemos además... Es que en Zaragoza hay un espacio que se llama El Depósito. Es el antiguo depósito de agua de la ciudad. Y está súper bien. O sea, es como una bóveda bastante tocha. Y se oye bien. Y tiene el espacio justo como para hacer alguna feria de fanzines o algo así. Mira, voy a ver si hablo con el ayuntamiento o con quien haga falta para decir... Vamos a hacer algo de TVS aquí. Dí que sí. Ocho. Tipo en mayo. Porque en mayo ya no hay nada. El Salón de Barcelona lo pasaron de mayo a final de marzo. Abril, sí. Ya se vende todo el pescado para mayo. Sí, sí, sí. Yo lo veo. O sea, porque... A ver, claramente no tenía mucho interés en lo que hacíamos en Valencia. Pero bueno. Ah, se me había olvidado que fue también súper bonito. Sergio y Toni se acercaron para pasarme... Oye, qué buenos son. Me encantan para pasarme los dos volúmenes. Pero ya le voy a comprar uno. Bueno, así que solo me llevé el dos. Y estuvimos hablando un buen rato sobre cómics, sobre lo que estaban haciendo y todo esto. No sé si te contaron cuál es el siguiente proyecto en el que están trabajando. Creo que me lo contaron una de las veces que estuvieron aquí. Pero los vi que estaban firmando en Grace School, en una librería de allí. Y estaban los dos juntos. Les cogí, les di un abrazo y les di un beso a cada lado, cada uno. ¡Uy, qué rico! Un besico de cada uno. Y ya ha quedado en que el dos me lo compro yo. Me encantan, son maravillosos. Pero en serio, lo que... Tengo muchas ganas de leer el segundo volumen. Pero lo que tienen pensado para después... Mejor. Bueno, bueno, seguro. Más cosas que tengo. Perdidos en el futuro. Alex Fuentes. Muy bonito. Muy bonito. ¡Oh! Ese vi la portada un montón por ahí. Pero no había visto nada del interior. Qué guay. Súper moderno. Colorazo. Línea. Espera, Alex estuvo firmando en el stand de Green Room. O sea, bueno, porque estaban mezclados con... Vale, vale. Sí, sí. Esto. Y lo último. Transitorios. De nadar. Ah, muy bien. Nadar siempre bien. Y creo que hay alguna cosa más, pero... No sé. Me la han debido robar. Me casas. ¡Ah! ¡Hombre! Este. Only but gold in. Dos monedas de Nuria Tamarit. ¡Eh! ¿Y ese? El segundo volumen. El final de... De Nice House. Sí, sí. Qué guay. Bueno, dos monedas. Nuria Tamarit. La tía... A tope. Buenísima. Buenísima. Fantástico. Y hasta aquí pescado vendido por mí. Yo ya estoy. Y en... Bueno, eso. Que no nos vimos en todo el salón, prácticamente. Estuvimos firmando espalda con espalda, pero apenas... Ostras. Te mando unas fotos que salimos ahí de espaldas. Que me parecen tiernísimas. Sí, es cierto. Qué guay, qué guay. Hubo un momento que un chaval vino... O te compró o vino para que le firmaras el Blackhanger on Head 2. Y en los extras pusiste de cuando estuvo... Ah, sí. Sí, para que le firmaras tú. Sí. Luego vino para que le firmara. Y claro, tenía al lado Álvaro, que también había estado en aquella charla y también había hecho sugerencias sobre el personaje. Entonces se lo firmó Álvaro también. Qué guay, tío. Pues tiene una... Tiene un incunable ahí. Tiene ahí... Vale. Vale su peso en... En fosquitos. ¿Qué? En risquines. ¿En qué? En risquines. No. Risquines, que son los risquines. O risquines. ¿Cómo se llama esa mierda que comes que hace tanto ruido? Risquines. ¿Por qué siempre lo llamamos risquitos? Es que aquí hay una cosa que llaman risquetos. Sí, pero esos son pequeñitos y nada. Sí, eso no es... ¿Tú tomas risquetos o tomabas? No, de crío nos gustan a los chetos de toda la vida, ¿sabes? Entonces... ¿Chetos pandilla? Sí. Que... A mí me gustan esto de comerte murciélago, un vampiro, todo esto. Guay. Oye, sí. En la escuela de arte, ¿qué snack? Un segundo, voy a estornudar muy bestia. Venga. Bueno, pues me quedo aquí para deciros que el sketchbook de Lafu es muy bonito. Yo vi el PDF y dije, bien, está bien, pero luego lo vi en persona muy bonito. Y tiene el acabado este como gomosete, ¿sabes? Que no es como... Que no es... Oye, ¿cómo se llama el acabado de las tapas de tu libro? Es plastificado smooth. Uf, pues me encanta ese plastificado. Sí. Me gusta y me pone nervioso a partes iguales. Sí, es interesante. No estaba seguro acerca de la tapa dura, pensaba que iba a ser un extra que no. Y está muy bien, 100 páginas, bastante bien de grueso. ¿Sabes qué pasa? Es que al ser tamaño A4, si le pones tapa blanda, como que pierde mucha solidez. Es muy raro y tiende a doblarse. Lo mismo que los cómics en horizontal, tiene que tener tapa dura porque es que si no se dobla. Sí, claro, es como que... Sí, sí. Y eso. Preguntaron mucho por el fanzine raro. ¿Has terminado ya? ¿Ya se los has pasado al impresor? No. Oye, esa es la tarea de hoy. Terminar la última... De entintar la última página y maquetar los textos de Alex. Que creo que... No sé si le faltaba por rellenar alguna página aún así. Oye, si hay que rellenar una página, ponemos a mi hija. Yo la pongo para todo. No, ¿por qué no? No, me preguntaron un montón por el... Por el fanzine, por si tenía copias ya y tal. A ver, si lo llevamos, vendemos todas las que queréis imprimir, que sois unos osos. Bueno, a ver... Cien copias, tío. Cien copias... Estamos... Vamos a ir viendo. O sea, cómo va el asunto. Pero sí, probablemente tengamos que sacar más de cien copias. No lo dudo. A ver que... Tengo muchas ganas de verlo impreso. Tengo muchas ganas de ver que tal, que me gusta mucho tu historia. A mí me gusta, hombre, esto del final de tu historia. Que ya lo publicaste. Es que es genial. ¿Tienes algo más de cosas que te has traído? Sí, a ver. Ya hay cosas que no son novedad, pero Álvaro me regaló esto del Escuadrón Supremo. Estábamos hablando de Carlos Pacheco y de cómics suyos y tal. Y en un momento dado llegamos a hablar de un especial que hizo, un anual o así, de Vengadores y Escuadrón Suicida, que yo no había leído. Y Álvaro me recomendó mucho esta serie original. Y claro, de esa época de Marvel yo no he leído de nada. Yo había leído un reboot de Straczynski y Gary Frank, que me gustó un montón. Hostia, Straczynski y Gary Frank, de golpe, me han llevado a los finales de los noventa. Los dos miles, ¿no? Sí, el rollo este que tenían fue como, no sé si era para la línea Max, aquella imprint de Marvel que era para, supuestamente, con más violencia y sin calificación, sin el sello del Comics Code y tal, pero que en realidad era no mucho más violento ni nada, ni tal. Pero, estaba muy bien esos TVOs. O sea, me lo empecé a leer, no sé si estaba mirando cosas de Gary Frank, que era un autor que no tenía muy, no sabía mucho. Y me gustó mucho el Escuadrón Supremo, el Supreme Power. Lo lanzaron como Supreme Power. Y nada, Álvaro me regaló esto, a ver que tengo curiosidad por ello. Qué guay. Pues yo creo que hasta aquí, hasta aquí Valencia, no, queda más cosas que hicimos. Muchísima gente del canal. Bueno, hablar de The Green Room, yo creo. Todavía... Lo estaba diciendo, bueno, cuando acabamos con esto, ¿qué más queda? Algo saldrá... Me dio pena porque yo quería ver al señor que lleva Noviembre Nocturno. Un podcast de terror. Sí, el podcast sé cuál es, pero no... ¿Que sus colegas o...? No, no, pero, o sea, soy fan. A su le veo. La expo de Daniel Torres, me gustó como recorrido, pero eran todas reproducciones. Sí. Y era como un poco... Joder, tienes a Daniel Torres, 40 años de carrera, un tío tan bueno, con una... No sé, había... A ver, tampoco van a poner lo que me guste a mí, ¿no? Pero había solo como una mención al Ángel de Notre Dame, que es uno de mis estudios favoritos de Daniel. Opium. Opium, fantástico también, sí. Yo qué sé, el Rocco Vargas, ¿no? Tal. Por ejemplo, las portadas que hizo para Vértigo no pusieron, no había nada, claro. Hostia, es verdad. La de la Anshin Han y tal, aquí ya serán buenísimas. Es como bueno... Bueno, no sé. Mira, yo lo que sí que tengo aquí son los originales... Oigo, 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 oigo. Cogió. Va por la dirección. Los originales listos en una caja de Amazon para que se los lleve el mensajero a Barcelona. Ahora tu expo. Este año viene... Este año viene tu expo. Tengo mi expo. Y que me hace gracia... Me hace gracia que mi expo no está en la parte de cómic. Está en la parte de juegos. Está en la parte de rol. Sí, sí. O sea, lo que no he conseguido como comiquero lo consigo como rolero. Y mi afluencia, mi público como comiquero no lo he conseguido como comiquero, lo he conseguido como youtuber. Entonces, oye, bienvenido sea. A tope. Bien, vinimos por los roles, no quedamos por los dibujos. Vinimos por los youtubers, no quedamos por los dibujos. Es la idea. Es la idea, pero no deja de ser llamativo. Y bueno, yo esto ya te lo he comentado. Que me da un poco de... Me hace levantar la ceja. Cuando hablan en Territorio 9 o en los podcasts y demás. Ah, y este TVO de David López, que es muy majo, está bien, ¿no? Que dices... Lo que quiero es que me valores por mi obra, no por mi personalidad efervescente. Pero... También te va bien, ¿no? O sea, quiero decir, mejor caer bien que caer mal, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estoy, ¿ves? O sea, estoy desalineado. Tengo los... Tengo que reencontrarme. Bien, bien, bien. Volveré un poco a la normalidad. Claro, tú viniste con la family y fue solo los tres días del salón. Yo, en cambio, para llegar a Valencia fui por Donosti. Antes a ver a Álvaro Yeciar. Y luego bajar y luego subir también, ¿no? Entonces, como que añadí tres días más al viaje. Y... Y, ostras, estoy como... ¿Disfrutaste tres días más? Sí, sí, desde luego, desde luego. Lo que quiero decir es que estoy cansado. Desde luego del viaje. Físicamente, pero con las pilas rellenadas. ¡Uh, muchísimo, muchísimo! Acabo de ver un vídeo de una señora que hablaba sobre introvertidos, extrovertidos y habilidades sociales. Y me ha parecido significativo porque yo soy pronunciado que un introvertido es alguien que no tiene habilidades sociales o que le cuesta muchísimo esfuerzo. Y una persona extrovertida, pues, es habilidades sociales. Pero, por lo visto, según dice esta señora, y me ha parecido que tiene su razón de ser, alguien introvertido es que necesita gastar de su energía para estar con gente y alguien extrovertido recupera su energía estando con gente. Ah, sí, ¿no has visto el meme este de los tiktokers? De que están en una fiesta y entran al baño, ¿no? Y es como... ¡Ah, ah, ah! Cierran la puerta, es como... Y luego abren y continúan. Pues... Eso es. Cosa que no había... Eso es. Que no había... No me había planteado. Pero, de todas maneras, después de ahí un mogollón de interacción social, yo un ratito de despejarme sí que necesito. De hecho, salí el domingo del Sara Oeste y digo, me cojo el taxi, me voy a las... Digo, espera, ¿y las maletas? O sea, me había olvidado que tenía que pasar por el hotel a por las maletas. Pero, bueno, ahí está, ahí está. Tú, entonces, ¿tú te recarga la gente o te descarga la gente? Me descarga. Claro, pero no quiero decir eso en el mal, en más sentido, sino en el sentido de que estoy muy acostumbrado a estar más bien solo. Entonces, cuando es con un montón de gente, estoy desde luego a gusto con amigos, pero es como que no es mi estado habitual. Esta señora hacía una diferenciación entre la gente de mucha confianza y la gente que... y los conocidos, ¿no? O sea, tú estás con gente que... ¿Tú tienes amigos, Dafu? Amigos que son personas. No, gatos. No, pues eso, gente con la que dices, estas personas me recargan, ¿no? O sales ahí de una muchedumbre y dices, ay, me quedo con vosotros. Sí, 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 desde luego. A ver, también va... Eso está relacionado con el tipo de amigo o de personalidad que seas, ¿no? Esto es amigo de fondo, que no suele... que no hace por buscar protagonismo una conversación, ¿no? Sino que añade, no crea ese tipo de cosas. Creo que encajo en esa casilla. Pero, claro, también somos autores, ¿no? Entonces es como que hay una parte, vamos a decir, profesional de relacionarse con gente, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, el sábado fui al stand de Green Room a firmar los ejemplares del artbook y las prints originales que vendimos y tal. Y es como que ahí... Bueno, consejo general. Nunca seáis los primeros en una cola para pedir un dibujo o algo así. Nunca. Porque el primer dibujo, el autor, por lo menos en mi caso, no recuerdo cómo se dibuja en ese momento. O sea, el primer pobre diablo se marchó con un churro de boceto que, vamos... Y a partir del segundo es como, ah, sí, ya recuerdo cómo hacía estas cosas. Y ya alcanzas ese estado zen de que salen bien las cosas, salen bien los dibujos y sale fluido. Y mientras estás haciendo... interactuando con gente, yo estaba como muy, muy cómodo y no me sentía cansado ni nada por el estilo, ¿no? Es como que... Sí. Va no automático, porque desde luego estás presente. se va a hacer el azul público. Sí, supongo que sí. Y luego, cuando terminé la sesión, se nos acabaron los sketchbooks. Y me fui al hotel antes de ir a cenar. Fue como caí sobre la cama. Dame un segundo, un segundito que te traigo. Es que digo, tenía que tener este libro. Era, ¿eh? Mientras él se va, os voy a hablar de un cómic que me pedí justo, que me llegó justo el día antes de irme para el salón y que no pude disfrutar y que era, si lo voy a hacer, que es esto. Una virra fea, manga de Juana de Arco, hecho por Yoshikazu Yasuiko, que es el diseñador de Gundam, Dirty Pyre y un montón más de animes. También es director de anime. Es el creador de Venus Wars. Y el manga entero es a color y es alucinante. ¡Alucinante! O sea, no te puedes hacer una idea. ¡Mangas viejunos! ¡Esto es maravilloso! Tengo unas ganas de sentarme a estudiar esto. ¡Amigo serrano! ¡Mangas viejunos! Tenemos el grupo de chat que tenemos del fanzine. Estamos ahí hablando de ¡Oh, la portada de Garo de no sé qué, de 1977! La portada de Garo del 71. Y este, ¡Mmm, no me gusta! Es un manga viejuno. Me gusta, me gusta mucho. La leyenda de Camuy se realizó en Garo. Son súper buenas. Es que te traía el Diablo y el señor Twain. Ah, sí, 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 de Koldo. Y Miquel Bao. Que me lo cogí en el Salón de Zaragoza y ahora por fin ha llegado la pila de lectura. Y me está gustando mucho porque yo no conocía la figura de Mark Twain y, a ver, sabía que el tío se iba ahí a dar charlas por el mundo y que era bastante estrella. Y aquí hablan un poco de en sus últimos años cómo el tío empieza a tener una relación complicada el escritor, la persona con el personaje. Y es muy curioso. Es muy curioso. Y eso, Mark Twain. Mira, también se pasó, se pasaron Koldo y Miquel. Súper simpáticos. Majísimos, majísimos. También había una viñeta de la moderna de Pueblo en la que contaba cómo era volver del salón del cómic después de estar firmando dos horas. Hostia, pero también moderna es una superestar. No me imagino cómo deben ser sus experiencias saloneras. Pues creo que lleva moderna, no, yo lo tengo que mirar en mi perfil porque la puse un día, tuvo cero éxito y dije, pues si lo describe perfectamente. Sale así como tirada en el vagón del metro diciendo estoy agotada de tener interacciones de dos minutos totalmente centrada en no parecer imbécil. Es un poco así. A mí me pasa que no sepa que soy idiota. Que no lo sepa. Bueno, afortunadamente ahora ya lo sabéis. No tenéis que... Si te digo la verdad me parece que dentro de lo que cabe esas interacciones al final están relacionadas con algo que quiero más que casi que mis gatos, que son hablar de cómics. Entonces es muy guay. ¿Sabes? Si no estás... Quiero decir, empiezas a charlar sobre lecturas, sobre series, sobre autores y... Es una cosa que me jode. Y es muy... Te jode. Me jode mucho que sea tan corto. Porque hay gente con la que estás muy a gusto y dices, hostia, te tengo que dejar porque hay uno después. es raro, es raro, porque yo creo que hay que leer a la gente con la que estás y ver que igual hay gente que no sabe qué decir, hay gente que viene por que le firmes un TVO para su novia o que viene por no sé qué o que se siente incómodo y es un poco extraño, pero a mí me fastidia porque hay gente con la que dices, ostras, qué ser humano más agradable, qué divertido, que me tendría, hablaría más de estas cosas, pero... Ya, 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 es... No sé, también hay momentos un poco... Sabes que no hay... Porque tú has estado firmando en librerías y tal que ibas específicamente a promocionar el libro y entonces, claro, tienes solo dos horas o tienes solo una hora. Yo qué sé, como por ejemplo Carmen o Pepe. pero estando en un stand que vas a estar ahí todo el día o lo que sea, entonces como que, yo qué sé, puedes igual... Hay momentos igual más muertos y ahí ya se puede mantener una conversación, yo qué sé. Ahí mola. Ese caso mola, pero este año sí me he pegado un montón de horas en el stand de Jojimbo Astiberri, pero afortunadamente he estado constantemente con fila y eso mola mucho. Sí. Tengo aquí la viñeta de la moderna. A ver, enseña. La moderna tirada dice estoy muerta, me duele la mano de tanto firmar y la cara de sonreír. Cada interacción es un examen de un minuto para demostrar que soy una tía maja y no una rancia borda. Es mucha presión. Uno... Que tú... A ti ese tipo de cosas es una batalla que das por perdida. Sí, sí. Yo ya asumo que no. Estás diciendo no, soy una basura. No me doy la mierda. No me doy la mierda. Pero luego es mentira. O sea, esto... Estabas más majo estos días. El sábado nos vemos. Ya verás que guay. Sí, sí, sí. Vamos a dejar bien. Me preguntó... Me preguntó Dani Omega... De verdad, la cena del sábado tenías que haber venido que retirasteis muy pronto. Nos lo pasamos muy bien. Consiguieron... Consiguieron hacer... Bueno, ha habido muchos momentos... Hubo muchos momentos en los cuales una persona... Yo pestañeé. Una persona hizo magia y ocurrió un milagro delante de mí. El viernes no teníamos stand. Ah, bueno. Yo... Bueno, yo me puse malo el viernes. Desaparecí y volví el sábado y recuperado. Cuando volví... Caíste en la trampa de la Lioli. Porque la Lioli tú lo pruebas y... Ostras, está bueno, un poquito fuerte. Pero bueno, chiqui, chiqui, chiqui. Y luego eso baja y tiene que hacer su circuito completo hasta el final. Y mal. Fue muy mal. Pero lo que pasa es... Pero a todos los... Bueno, por lo menos a los demás no siento mala. Solo me siento mala a mí. Es que comimos poco, yo creo. Te lo comiste tú todo. No, de la Lioli... Pepe y Álvaro estaban dándole a ellos. Yo creo que igual... O sea, pero igual que tiene el estómago más fuerte. Yo qué sé. Pero bueno, me siento mala a mí, a ellos no. Y entonces yo el viernes me lo pasé abrazada a la taza del váter vomitando. Pero, lo siento por daros esa imagen, el sábado ya bien. El viernes no había stand, pero el... el sábado cuando volví para allá había uno gigante y maravilloso. Y fue como... ¿Qué? Y fue algo parecido por la noche porque estábamos buscando... Claro, el sitio este, los salones estos que se hacen en un polígono industrial en medio de la nada... Localización, muy buena. Y entonces se habla como que había un restaurante delante del sitio, pero éramos 13 o 14 personas, ¿no? Eso es imposible. No vamos a conseguir sobre la marcha una mesa para... No has dicho qué tipo de restaurante era. El restaurante chino que se llamaba El Duke. Pues... ¡Oh! Tenía posiciones de John Wayne. ¡El duke tuderino! ¿Cómo era? ¿El duke o...? Duque. Con K. Que yo elijo pronunciar como El Duke porque me hace mucha más gracia. John Wayne. El John Wayne. Sí. Y entonces, eso, vamos para allá y estamos diciendo ni de coña... ¿En el restaurante chino siempre hay sitio? Pero, pero, pero... Estaban unos chavales delante y les estaban diciendo así, que no, que no y tal... Y en ese momento... ¿Cuántos eran esos chavales? Eran como 4 o 5. Vale, pero... ¿Qué prefieres? ¿4 o 5 o 14? Dices a los de delante para vosotros no hay sitio. Para vosotros pasad por aquí. Ahora os abro. Yo, desde donde yo estaba parecía que todo estaba perdido. Y en ese momento Junior y Pepe dijeron tranquilos. Se adelantaron y lo mismo. Las nubes se abrieron. Un rayo de luz nos indicó... Exacto. Un rayo de luz nos indicó que había una mesa para 13 personas. Mira, para 4 lo tengo, pero para 13 ahí me sale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a hablar ya de Greenroom. Adelante. Bueno, Greenroom es la empresa, compañía de que es la que nos se dedica a vendernos los originales y a llevarnos las convenciones y las prines y todo. Y las commissions. Y las commissions. Y es muy guay porque no tengo que no tengo que estar pendiente de responder e-mails. Eso es lo principal y de hacer envíos. Yo cojo las cosas, se las mando todas a ICIAR y ella ya las pone en la web, las promociona, no sé qué y yo no tengo que hacer nada. Y me dice ¿cuántas comisiones quieres hacer? ¿Tantas? Vale. Se encarga ella y yo solo tengo que dibujar que es la parte bonita. Y luego, pues, si es alguien que conoces y tal, ya le dices ¿qué? ¿Ya te ha llegado? No, lo decía. Sí, qué bonito. No sé qué. Y ya solo la parte buena. O sea, te quitas toda la parte que no apetece y te das solo la buena. Y para el cliente es la bomba porque no tiene que esperar a que yo, dibujante, saque tiempo para hacer un paquete, mandarlo, preocuparme de pelear con las aduanas, con Seur, con... Mira lo que tengo también. Que lo tengo aquí. Ah. Y además ha hecho unas carpetitas. A ver, esto, ya sabéis que no me duele hacer promoción. Esto no es promoción. Esto es... Mira qué guay. Ha hecho las carpetitas. Son unas carpetas que te... Creo que gastándote no sé cuánto te sale gratis y si no, la tienes que pagar. Pero, ¿qué pasa? Que es una carpeta súper guay. Primero, la carpetita es de cartón de montaje súper duro, forradito en negro y con solapa. Y luego... Todo eso asegura que el original no va a venir doblado, va a estar perfectamente descubierto y... Lleva un pajín, que el mío está un poco maltratado, que tiene aquí la biografía y tal. y por dentro tremendo póster, súper chulo y que aquí cada uno tenemos una. Pero, ostras, es que el póster igual me lo pongo, ¿eh? Porque está súper... Y Ciar ha empezado la empresa representando a seis autores, que son Belén Ortega, Javier Hernández, Aneke, Pepe Larraz, Álvaro Martínez Bueno, David López y yo mismo. ¿Qué somos siete? Somos seis. Nosotros cuatro, Aneke y Belén y Javier. Siete. ¿Nosotros seis? Vamos a contar. Sí, sí, sí. No, vale, vale. Pensad que tenemos seis. El López Sí, sí. El primero, Lafu, Álvaro, Pepe, Aneke, Javi y Belén. Siete. Javier. Muy news. Bueno, y tiene todas estas variantes en cuanto al packaging. La imagen corporativa es la que tiene de Green Room, ¿no? Que por eso me encanta la fuente que han escogido. Y luego... ¿en pequeño tiene Helvética o lo hace todo así? Creo que creo que creo que tienen dos y la de los nombres propios y la de Green Room y tal, que además tiene las variantes estas de para caracteres especiales porque también hay una flecha que es así como parte de la identidad y tal. Sí. Esas son como las variantes. y, bueno, eso, que tiene el packaging distinto para cada uno, ¿no? Mi póster son una serie de viñetas que escogí. El de Pepe es... Creo que es un póster vertical que es... La pícara, puede ser. La pícara, exacto. El de Álvaro es otra cosa, es horizontal. Está fantástico. Luego hemos empezado a hacer prints de... Que están hechas todas como... ¿Limitadas? Limitadas. El papel está muy bien escogido. La impresión es de mucha calidad. O sea, está... Yo estoy muy contento. Estoy muy contento de participar en esta... Yo me siento... Yo me siento bastante impostor aquí. Porque es de... Hostia, yo no sé si estoy aquí en la mitad. Ya. Pero como como todo. Como todo. No, que me hacen una exposición en Barcelona. Como toda la cama. No, como dibujante de rolero. Ah, tira, tira. Oye, que estoy aquí. Pues aquí estoy. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no les gusta mi canto. ¿Cómo ha venido? Me voy. Pero no me voy. Me quedo aquí como una garrapata. Agarrado. No, a ver. Somos todos más o menos de la misma edad. Más o menos de la misma generación. Y... No. Que tú eres más viejo o por cuáles. Yo empecé a trabajar en Marvel en el 2000. ¿Tú? ¿Cuánto empezaste? Yo empecé como asistente de canon en el 2006. Asistente no cuenta. Bueno, vale, pues en 2008. 2008, pues. Pepe empezó después que mí, que yo en Marvel. Después que Misa. Misa, ñi, 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 ñi. Ay. Oye, me ha quedado la espalda. ¡No le caes bien a nadie! ¡Eres el David Malo! Sí, el David Malo. He dicho, por eso he dicho más o menos. Me caes bien a nadie. ¿Qué caras? Haces daño. Ahora me voy a decir no le caigo bien a nadie. Soy el que interrumpe a la afu cuando habla. Ay. Joder, que hoy nos lo pasamos. Sí. Más cosas. Ventaja que tiene Greenroom es que tiene una lista de correo en la que a la que van los clientes potenciales de todos. Entonces, algo de tráfico te entra. Que también en Panel Syndicate ahora habría metido la cuña. Pero ya está hecho. En Panel Syndicate tienen lista de correos muy buena, bastante potente y es que es a la que se apuntan los fans de Brian, los fans de Brubaker, de Marcos, de Montaigne, de todo el mundo. La lista de correos de Greenroom está muy bien para ir siguiendo cuándo van a... Claro, cuándo se va a abrir la tienda y cómo va a ir posteándose y poniéndose a la venta los originales de cada uno. Porque no va a ser como todo a la vez, no va a ser toda la colección de originales, etc. Entonces, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen Twitter y lista de correos. Lo llevas muy bien porque ya sabes hacer estas cosas. Sí, 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 exacto. Así que, muy bien. Mi Sketchbook va a estar a la venta en la tienda de Greenroom, además de mis originales. Los que he perdido también, lo tienen allí, mis prines. Sí. Está muy bonito ver ahí en el almacén mis Sketchbooks y los tuyos al lado. No, lo mío no es Sketchbooks, chaval. Lo mío es libro ilustrado. De acuerdo. Sketchbooks los he metido en la caja esta que he enseñado porque se van a ir a Barcelona. y se van mis libretitas de bocetos y de todo lo que hay que tengo. ¿Te lo van a poner en una vitrina como si estuvieras muerto? Sí. Qué guay. Bueno, todavía puedo morirme antes de la exposición. Yo espero que no. Yo ya te llevo adelanto. Sí, pero bueno, pues me da curiosidad, me da ganas ir ahí a verlo. Además, me la está haciendo Miquel, el diseño gráfico. Ya me ha adelantado unas cuantas cosas de Miquel, ¿eh? ¿Qué le da? ¿Está haciendo un fanzim para el fanzimad? ¿Es posible? Sí, también es envidioso. ¿Qué? Es buen diseñador y envidioso. Y envidioso. Sí. ¿Y qué más? Yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno, tendríamos que hablar de fanzimad, pero yo no tengo ni idea de cómo va a ser. Pues mira, es en una biblioteca y yo ya he pensado, muy mal tiene que darse para que no encontremos un rinconcito donde juntarnos ahí, pongo el trípode y hacemos. ¿Sabes qué? Es que me habría gustado mientras en Valencia poder haber grabado recursos, ¿no? Pues típico, te pasas con el móvil y haces ahí un recorrido por la feria y todas estas cosas. Ya, ya. Y gente saludando y todo esto, pues siempre quedan más bonitos los vídeos. Pero luego hay que montarlo y sobre todo hay que tener el tiempo para hacerlo porque no me dio. La única forma de que esto salga semanal es que abandonáramos todas esas cosas de montaje que hacíamos. Que abandonáramos todas las que hacías tú. Lo siento, lo siento dibujantes, pero no... Sí, no me deja montar los vídeos ya. O sea, los monta tú. Toma, montalo tú este. ¿Quieres? No, venga, sí, no hay ningún problema. Ahora como no te ocurra, tengo tiempo. ¿Esto se acaba, pues? Bueno, sí, no te lo conté porque no hablamos de la que iba para... No dio, es que no dio. Es que no dio, es que no dio. No, de la que iba para Valencia me mandaron un email diciéndome que me habían despedido. Bueno, por lo menos te escribieron. Sí, sí, supongo. Y además, no fue que me despidieran solo a mí, sino a todo el departamento. Así que, bueno. Bueno, quedaron contentos. Sí, sí, fue un tema de estos de reestructuración de la empresa por falta de fondos, pero durante un periodo. Es como se supone que nos van a contratar otra vez dentro de unos meses. Oye, ¿y a ti qué tal la experiencia de este curro? Ah, muy bien. Me hubiera gustado que me avisaran con un par de semanas, por lo menos, para buscarme algo. pero aparte de eso, muy bien con mi jefe, los compañeros de trabajo y tal. O sea, un curro en el que puedes trabajar con, que tu jefe es un colega y que tus compañeros de trabajo son peña que ha trabajado en Walking Dead y para Bungie y cosas de estas, pues es como, yo aprendí muy bollón. Y así que, así que muy bien. Y, a ver, al final, siendo freelancer, que perder un curro, que te despidan de un curro, es tan habitual que ya ni siquiera te sube la presión. Pero creo que has estado más tiempo del que esperabas últimamente, ¿no? Pensaba que iba a estar dos meses, he estado casi nueve. Bueno, eso que te llevas. Totalmente, sí, sí. Y ahora, hacerte veos. Sí, sí, sí. O sea, hoy porque estás malo, mañana... No, hoy estoy malo, pero estoy grabando un vídeo contigo porque me caes bien, a pesar de que yo a ti no te caiga bien. Que tú sí me caes bien. Porque me cae bien todo el mundo. No, 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 hostia, no me cae bien todo el mundo. No me cae bien. O sea, a mí me cae bien la gente que me cae bien. Y ya está. Y es muy tranquilizador darte cuenta de eso y que no le tienes que caer bien a todo el mundo y que no todo el mundo te tiene que caer bien. Hablando de no caer bien, vi solo cinco minutos a David Rubín. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Es súper majo en persona. El próximo día que me faltes, que tengas cualquier movida de estas tuyas, que si otro post... Llamas al otro David, ¿eh? Te buscas otro David. Voy a llamar a Rubín. Sí, sí, sí. Yo... Además es muy descansado hacer una cosa así con Rubín. Es... Hola, Rubín. Uy, 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 uy. ¿Ves desconectar tu micro y tal? No hace falta. Sí, sí, yo... No, no, tranquilo, tranquilo. Estoy ahí cortando las verduritas o lo que sea. Haciendo tu soparo. Pues mira, hoy es martes pero no hago sopa. ¿No haces? ¿Qué ha pasado? ¿Te lo has pedido por globo o algo de esto? No, hace bueno. Hace bueno. Jo, hace que no pido un globo en cuanto... Cuando descubrí que eran falsos autónomos que los trababan fatal. Me quito de esta mierda. Totalmente, totalmente. Totalmente. Sí, pero bueno, volvemos a... Fancy Matt. Fancy Matt, no sé si tenemos... Imagino que no tenemos mesa ni nada de esto. No. Que andaremos por ahí zumbando y tal. Sé que viene Lur. Quiero intercambiar fanzine con ella. Sé que viene... ¿Quién más viene? Un montón de gente. Es que miré la lista de expositores en la web de Fancy Matt y había un montón de gente que evidentemente no conocía por una cuestión generacional y por una cuestión de que he hecho poquísimos fanzines, más bien ninguno. Pero todo el mundo me parecía súper interesante. Sí. Pues lo que yo sí que voy a llevar porque me han encargado... Del mío no. Del nuestro no. Me han encargado del de mi hija. Oye, oye. Level Up me lo puedes traer. Te he dicho que Banff hizo un vídeo sobre... Ha hecho un story muy bonito diciendo venimos del Fancy Matt y coincidía con el Graf. Graf, habéis perdido porque vosotros no teníais los fanzines de Marcecat. Entonces enseñaba el fanzine de mi hija y yo... Pues sí, pues sí. Ahí la estoy entrenando, ¿eh? Además, Laureano, el señor, el editor de de Astiberi... Ah, se pasó a saludar. Lo reconocí por el dibujo de Craig Thompson en... Sí. En Carna de Viaje o cómo se llama aquello. ¿Cuaderno de Viaje te lo has leído? ¿El de Craig Thompson? No. Creo que no. Va sobre su gira de firmas para promocionar Blankets. Y hay un momento en el que viene a ver a... Creo que viene al Salón de Barcelona y le llega por ahí... Claro, los editores de Blankets en España fue Astiberi. Entonces, dibuja Laureano. Es muy fácil de dibujar, ¿eh? Bueno, tiene ese recto, ese eriote y tal. Luego, cachico de pan. Es que sois más majos. Vais de malos y luego... Cachicos de pan. Una como tú, que vas de malo y eres malo. De malo. Yo llevo... Yo voy... Yo voy como soy. Como soy. Con la camisa abierta, ahí, enseñando los películas. Oye, yo estoy más interesado de todo esto, más allá del fanzine y demás. A ver, si el viernes ya vas para Madrid, hoy es martes y estás pachucho, miércoles y jueves no vas a trabajar. ¿Tú qué quieres, que no haga el fanzine? No, lo haces hoy, lo acabas hoy. Vale, vale. Lo acabas hoy, pero mañana y pasado te tienes que curar. ¿Qué dices? ¿Miercoles y jueves? Eso voy a estar mandando e-mails para el hustling, chaval, hay que encontrar curro. O sea... Ah... ¿Tú qué crees? Por eso yo no tengo agente. ¿Para qué voy a tener agente? ¿Para que me consiga trabajos peores que los que puedo conseguir yo? También es verdad. ¿Sabes lo malo de tener agente que no es un agente guay? Perdona, perdona. Lo malo de no tener un agente guay es que tienes que llamar tú a la gente a insistirle en vez de que la gente te mantenga en una nube, en una burbuja cómoda y confortable en la que te diga oye, he hablado con uno de los videojuegos, van a cerrar el equipo, entonces de videojuegos ya no vas a hacer. Te tengo preparado no sé qué, no sé cuántos. Lo ideal sería que te tomaras un par de vacaciones un par de semanas de vacaciones, unas comisiones, haz ilustraciones, ráscate los huevos, pero no te preocupes que en dos semanas ya te tengo, ya te elijo yo lo bueno. O sea, imagínate. A mí es que también eso me divierte, si te digo la verdad. O sea, buscar Curro es algo que, hay una parte de mí ahí como... ¿Y qué busca? ¿Qué te apetece de Curro? Bueno, me ha llegado ya una oferta para hacer una movida de Iron Man. de diseño de personajes para animación y eso me llama la atención. ¡Guau! Tú eres muy bueno en diseño de personajes. Es uno de tus fuertes. Me gusta. A la vez es una de esas cosas que consume tiempo. O sea, que es como intenso a nivel creativo, ¿no? entonces eso voy a hablar más con el cliente a ver qué me cuenta porque no me especifico las condiciones y eso podría ser algo. Luego tengo mis proyectos de TVO pendientes que esos dos santos guionistas que tienen más paciencia conmigo que otra cosa así que es el momento perfecto para decir, bueno, pues lo pongo ahora con ello full time. pero realmente lo primero que voy a hacer cuando vuelvo del fancy mat y ya no tengo el catarro es hacer las comisiones que tengo pendientes. Ah, comisiones. Hostia, tengo aquí unos ciptones, tengo tramas, tramas de pegar. Las voy a enchufar en algún lado, ¿eh? Están ahí. Sí, sí. Ah, mira, una cosa que tenía que estaba muy bien en Valencia había un stand súper guapo de materiales de dibujo. Eso no lo viste. Claro, no lo viste porque estuviste trabajando demasiado. Lo vi que ponía que tenía un chisme de postcas y yo, coño, postcas. Y se le estoy corriendo, exacto. Me vinieron a llevarme agarrado del brazo. Te agarraron del brazo. Venga, va, va, va. Y el sábado me fui a comer con dos libricos para firmar. O sea, bien. Muy bien, muy bien. También, es que hablaba a ver con Pepe, claro, tú vuelves de un salado de estos y vuelves cansado sí o sí. Y es ideal, tienes mucha gente y demás. Pero es infinitamente diferente cuando lo estás haciendo para cosas tuyas que para cosas de otro. Cosas de otro siendo lo de Marvel. Ah, sí, por supuesto, no tiene nada que ver. Estoy vendiendo mi sketchbook o estoy vendiendo mi libro. Y hostia, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y de hecho, claro, yo ahora cuando me viene alguien y me pide un dibujito de Spiderman o que le firme un TVO de Marvel, pues yo te firmo tu TVO de Marvel y te hago una cabecita en el libro. Pero antes era lo de ¿me puedes hacer el dibujo en un papel? Y decía ah, tal, tal. Y ahora, pues mira, ahora eso no que me parece bien el que lo haga. Lo que ocurre es que yo tengo un negocio de vender cabecitas en papeles y de vender dibujos y tengo y lo que sí que te hago firma con dibujazo guapo es en mi libro porque es el que es mío. Y me venía gente eso con los Black and Ironheads y con el antes le he dicho que lo mío no era un libro un sketchbook ahora tengo que decir que es el libro de ilustración. Acuérdate, David. Y me venía con mis cuentos ilustrados con mi cuento ilustrado y ahí sí lo haces lo trabajas de otra manera. Es que a ver en mi opinión toda la persona que vaya salga de casa o a un salón para atender para visitar unas firmas o visitar a un creador en su stand o lo que sea titanes. Absolutamente. O sea yo apenas salgo de casa para ver el sol o sea menos aún para visitar a alguien a un actor que me gusta. Entonces ya me parece una tarea increíble. Si además es porque tienes interés específicamente en el trabajo de la persona no necesariamente en que esté pues yo que sé trabajando en un universo que te hace gracia o en unos personajes que se hagan desde hace tiempo o algo así. Ese es un paso más allá y es como te pongo un palacio. O sea maravilloso. También claro si vienen niños a niños niños gratis. Por supuesto. Un segundo. Esto lo lo contaba no es que no me creo corazón. Esto lo contaba Rodríguez que para él en unas vino un autor yanqui ahora no me acuerdo de cuál era. Vino un señor y le hizo un dibujo y se lo curró mogollón y estuvo hablando con él y tal y que para él para él eso fue súper importante y creo que que eso sí que hay que hacerlo o sea un crío a los niños lo que lo que toque lo que toque siempre a tope y sobre todo eso los niños que quieren ser dibujantes y luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención cuando cuando conocí a Carlos Pacheco y yo lo conocía en Cangas del del Morrazo o Cangas de Morrazo no sé si lleva él o no y claro yo iba de súper pibín empezando y pues era Carlos Pacheco y ostras esto de que te tratara como un igual me me voló mucho la cabeza y me sirvió mucho o sea me dio mucha confianza a mí mismo y para quitarte todo el síndrome del impostor decir bueno si Carlos Pacheco me habla como un igual es que es un igual también a mí me hace falta poco para quitarme el síndrome del impostor pero está guay sí sí a ver al final no sé si las interacciones cuando es en persona siempre siempre llega de una forma más intensa ¿no? o sea supongo que la diferencia de que rompan contigo por mensaje de audio o en persona espera la gente rompe por mensaje de audio o por mensaje de texto claro es que tú estás casado yo conocía lo de romper por mensaje he dicho puesto a convertirlo en un trámite rompes por por SMS ¿no? que siempre como vale dinero por SMS se rompe pero por por SMS por SMS eso ya ni se utiliza lo utiliza Telecable para darme la brasa a mí yo porque tenemos los de en los iPhones mensaje azulito es es como el WhatsApp de iPhones y y eso ese sí que lo uso pero hostia un audio un audio puede ser una mierda porque ponte que es una ruptura mala y te dedicas un día entero a reescuchar ese audio a ver porque me ha dejado no cada uno cada uno lo hace como lo hace eso también eso también a mí me ocurre al final es como bueno pues vale pues has utilizado un mensaje de audio alright pero en este caso tienes que decir eso que me llevo o sea esta bala esta bala la he esquivado qué es que te digo supongo que 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 al final es como es el mundo en el que vivimos o sea y se van se van aprovechando las las tú crees que que ha habido muchas rupturas por sabes durante llamada en World of Warcraft o en Fortnite o algo así te imaginas hostia ha habido seguro porque no recuerdo haber leído una noticia en el periódico de de que una una persona descubría que su que su marido estaba poniéndole los cuernos con alguien a través de World of Warcraft o sea como tengo que buscar el link porque no voy a saber explicar bien pero imagino que es o sea simplemente el wow estaba funcionando como chat y lo que descubrió es una conversación con otra persona pero bueno pero es lo que lo hace la presencia del wow es lo que lo catapulta a ser noticia si que tenemos que noticias tenemos del World of Warcraft si si maravilloso pero porque estábamos hablando de esto o sea estábamos hablando de de donde venía de que es lo que vas a hacer con tu lo de que te despidan por whatsapp ah si no yo estaba contando que eso de de pacheco en en canga lo de lo de normalizar un poco la profesión y quitarle y quitarle la mística pero añadirle la pues la tranquilidad un poco de tranquilidad el el decir mira eres parte eres parte de 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 este ramo va bien no te pongas nerviosa todo todo ok creo que es un creo que es una parte de lo que a mí me gustaría por lo menos que fuera este canal que que es como mira así así es no hay más no pasa nada semos gelipollas pero bueno oye yo creo que ya estamos que ya estamos ya estamos porque yo tengo muchas cosas que hacer no tengo sopa pero algo algo tengo que hacer ojo que son las 12 de la mañana yo creo que Pepe todavía no le ha dado tiempo a llamar ¿sabes qué pasa? que como uso el móvil como cámara sale como que estás ocupado estoy ocupado Pepe estoy ocupado oye es una pena eso que nos perdemos que a mí siempre nos vemos el sábado tío en persona otra vez espera el viernes no hay nada yo no voy bueno el viernes tú no vas claro el viernes yo no voy espera un segundo otra vez va a ser que nos vamos a ver solo fugazmente porque yo me voy el domingo y yo también me voy el domingo claro pero tú vienes de Zaragoza claro haces una noche haces una noche allí ya está es que me cuesta una hora y cuarto tío o sea tardas más tú en bajar a por el pan que yo en llegar a Madrid tardo más ni siquiera es broma ¿qué compras el pan tío? ¿en el tiempo o dónde? no es que vivo en el ojo del horizonte básicamente vivo en un polígono industrial así eres músico industrial oye podría ser antes vivía cerca de un cementerio y no mola tanto como parece mira mi abuela tenía la casa donde estaba el cementerio en el pueblo o sea espera un segundo he vivido cerca de dos cementerios ahora que lo pienso yo en frente continúa yo en frente de dos conventos de clausura ¿tocaba música? no en Zaragoza a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde suena el bendita y alabada bendita y alabada sea la hora bueno así y se oye en todo el centro de la ciudad porque lo tocan desde el pilar ahí y no molesta no molesta sobre todo eso porque dices coño ya son las 9 de la mañana o ya son las 8 de la tarde y mira está guay pero bueno eso que mi abuela vivía al lado de la tapia del cementerio y estaba acojonada todo el día pobrecita ¿de qué? ¿de qué? coño de un cementerio igual a ti te gusta porque eres goti pero a la gente normal pues tampoco nos llama la atención de más es maravilloso ¿qué va a hacer? o sea el cementerio nada va a hacerte daño en el cementerio la gente que va está triste o va de forma rutinaria y lo demás joder el barrendero te va a echar la bronca el cementerio de la carriona en Aviles claro como estás no sé si has estado nunca imagino que no es precioso tiene unas esculturas súper chulas pero claro también es como reclamo turístico y ahí la peña se pone muy gilipollas con que te vayas a la hora que toca y es como pero chico que he venido aquí falta un cuarto de hora o sea tranqui me voy a ir no te preocupes has saltado la tapa al cementerio alguna vez no has ido al cementerio de noche de noche pues no pero ahora supongo que es algo que tengo que hacer bueno tú eres el gótico de aquí vale vamos a hacer un stream de dibujantes con Ouija en un cementerio por la noche bueno mira bueno bueno todos no podemos parar de crear yo estoy tú estás ya también hasta luego dibujantes sois lo mejor os queremos aquí os llevo aquí aquí vamos a ver Gracias por ver el video.